Es un hombre, los muertos para donde vengo, y los vivos, los muertos para el cementerio, los vivos a la hoja de Dios, los vivos a la hoja de Dios. Ay, ay, ay. Es un hombre. ¿Quién es de aquí? ¿Quién es de aquí? Es un hombre. Es un hombre. No hay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es un oriario externo, chaval. Santo. Ay, ay, ay.